¿Cómo fue que comenzamos los dos a competir sin razón, a ver morir el amor? ¿Cómo se mueren las cosas que el tiempo borró? Dime por qué hicimos todo tan mal y no supimos parar esta carrera mortal A cualquier precio tratando los dos de ganar Como perros y gatos pasamos la vida peleando y ahora estamos pagando Con penas y llanto el dolor y la angustia de la soledad Como perros y gatos mostrando las uñas, los dientes, tratando de ser de los dos el más fuerte Y ahora el miedo nos hace temblar Pero siempre la vida fue así, se desea lo que ya no está Aunque a veces recién te das cuenta cuando es tarde ya ¿Cómo fue que todo esto pasó? El egoísmo llegó a destruir a los dos por intentar demostrarnos cuál era el mejor Como perros y gatos pasamos la vida peleando y ahora estamos pagando Con penas y llanto el dolor y la angustia de la soledad Como perros y gatos mostrando las uñas, los dientes, tratando de ser de los dos el más fuerte Y ahora el miedo nos hace temblar Como perros y gatos pasamos la vida peleando y ahora estamos pagando Con penas y llanto el dolor y la angustia de la soledad Como perros y gatos mostrando las uñas, los dientes, tratando de ser de los dos el más fuerte Y ahora el miedo nos hace temblar ¡Gracias! ¡Gracias!